¿Qué tierra somos queridos hermanos? Porque el Señor sigue sembrando en nuestros corazones su palabra y nuestro corazón tiene que escuchar con atención esa palabra de Dios hacer vida en su corazón esa palabra de Dios dejar que esa palabra de frutos de obras buenas en nuestra vida por eso tendríamos que ser tierra buena donde la semilla termine, crezca de frutos Sembrar es una actitud más noble cristianamente hablando que cosechar cuando olvidamos la bondad de la siembra perdemos de vista el valor de los frutos y hasta nos arriesgamos a caer en ese juego maloso de pretender resultados favorables sin haber realizado los esfuerzos correspondientes por eso la expresión común que decimos entre nosotros unos son los que siembran y otros son los que cosechan Sembrar es la actitud típicamente cristiana para indicar que solo puede haber frutos abundantes en donde se promueve la confianza en Dios y así como Dios confía en las personas también nosotros tenemos que confiar en Él se proclama la palabra y a veces hay situaciones adversas a veces esa palabra encuentra camino, encuentra abrojos esta confianza al estilo del buen sembrador posibilita que se construya una comunidad en la que todos, unos más, otros menos sientan la necesidad y se abran a la responsabilidad de dar frutos pero hay obstáculos, el maligno, la inconstancia, las tribulaciones, las persecuciones, la seducción de las riquezas sin embargo estos peligros reales no deben provocar que se ignore la esperanza también real a la actitud siempre generosa y bien intencionada corresponde unos frutos igualmente generosos y de gran alcance pero para esto se requiere oír la palabra aceptarla en nuestro corazón entenderla y dejar que dé frutos de obras buenas Jesús nos invita a sembrar un trabajo arduo pero debe ir acompañado de esperanza nos encontramos en un mundo donde fácilmente podemos desanimarnos por momentos pensamos por ejemplo que la violencia desaparece de repente vuelve la tempestad que la indiferencia de muchos no nos lleve al desaliento debemos sembrar la semilla en este mundo en esta sociedad violenta nosotros hagamos lo que nos toca sembrar pero sembrar con el sembrador